El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas Producciones Mishko TV El impresionante Omar Rojas Impresionante El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas No queremos grandes historias, queremos nuestra historia. Viene grabada en la memoria. Todos los eventos de organización y doble. La Tero de los Espíritus. Alpaja y Tuga. Padre Nuri, Leni, Miki y Jorge. Cristian y el Trabaj. Santana y el famoso Tortuga. Palma y Chabuelita Solidera. Mi hermosa Jackie. La Tero de los Espíritus. La Tero de los Espíritus. Porque somos la Sasa Casa. Siempre, pero siempre. Mania, 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 Mania. El impresionante. Olmar rojas. Y el famoso. Dígame, rey, pa. Dígame, rey, pa. Y te hago el sabor. Impresionante. Y te hago el sabor. Y te hago el sabor. La Tero de los Espíritus. La Tero de los Espíritus. Toritos Company. Impresionante. Hola, rojas. Para la gente salió en Dallas. Dejan. Organización Irmete Loja. ¡Se ama! María 97. Producción de Cervantes. El sonido de las cosas sonaba. Lava, nava, nava. De león. Lava. Impresionante. Pobrecidades de guito. Lolo. Para Peri y Carlos. De Carlos y el famoso. Miau. Mi canal se tiene inolvidables. Tiene seguidores. Los chicos malos de Capula. Con la banda de Piquipa. Siempre con la patria. Patria. 97. Nos bajaron el volumen. Para mi hermosa Rocío. Te amo cabrona. La patria. La patria, mami, la patria. Impresionante. Y se casi como un niño de beso. Con la cumbia a la medusa. Los niños del puente. Impresionante. Sí, señor. Que llegamos y estamos aquí. Las venganza son enteras. Para chiquitas que quise ver. Que se me gana. La patria. Organización Irmete Loja. La patria. Organización Osorio. San Diego y San Diego. Las dos chicos apoyan ahí. Siempre con la patria. Impresionante. Esa noche. Y champoma se echa en noche. Llegaron friotecos de la guapilla al Pacayuca. Ya presente. Pino 3 diamantes. La patria. La patria. La patria. El patria. Duraco Bami. Tio Cucuitito. Muños flores. Allá en el gamacho. Toda la pérdida vida Toda la familia Mendoza Y ya se le borró Se necesita su boca Para hacer un equipo se necesita Toda la bandota Para abrigo CPC Y de chico el caso de Dios ¡Vamoso Juan! La chiquita por aquí ¿Dónde está la chispita? Tiene como 15 años que no la ve ¡Y dice! ¡Accionante! ¿Dónde está el equipo? Bandidos Pokémon En su barrio solidario Manidoso Llegui, José Bacía Roberto La BNS Podidos y Mariel En su barrio solidario En su barrio de tope Canoce en los soldos y papá Ni tipo de hora es ¡Aloja! ¡Cierre con campaña! ¡Aversino Cruz! ¡Disco móvil cariño! ¡Familia Mendoza! ¡Vené Mr. Porte! ¡Para Perruta! ¡Tamina en PPF! ¡Ocho veintiuno!